Bueno estamos con un segundo video, la verdad que ahorita si ya se terminó desde temprano estuvieron inflando las vejigas, también las chapinzitas estuvieron aquí pues ayudando va a hacer este adorno, así está quedando para que lo vean, miren nomás como está está bien bonito, así como lo dejaron ellos pues nosotros aquí nomás ayudándole va de madrugada, pues la verdad como le digo es una fiesta de cumpleaños de la niña, pues entonces estamos dando el último toque de detalle del adorno, es la última pita que se va a colocar ahorita aquí arriba esto es el centro de la mesa donde se va a partir el pastel, es donde van a poner la mesa, está bonito ahí está, si está bonito, quedó bonito ahorita esto lo vamos a poner aquí a medio tanto, si pues ahí queda bien, queda bien para que quede bien así, como la fiesta va a ser aquí va, aquí puede aquí para allá sí pues, entonces sí le falta unas pero creo que ya no hay bueno, lo debían de poner para que llegue bien a la esquina en el centro, ahí, ahí está bien le falta unas dos, tres, ahí para que llegue bien a la orilla de la lámina sí, porque de tanto estar amajando, sí, lastima y es que esa vejiga está aguantando porque hubieran traído la más sencilla y qué tiempo se hubiera reventado un montón pero esa vejiga sí aguanta con una sí se revientan pero no a comparación de las otras, ya se hubieran reventado casi una pita entera bonito se mira, ¿verdad? sí está bonito, está bonito con esos colgantes brillantes que tiene también si, ahí va a estar pues, ahí hoy sí, bueno hoy sí vas a usar el pirulino, bro ahora sí, como dijo que te va a dejar el único pantalón así te pasó para la estamba, don así me hizo, mira hasta se pasaron de vejiga ahí, metela aquí, aquí, así ahí, a ver si se puede ir pero aunque quede flojona, así lo amarran en medio así queda bien puede que tenía pitas ahí que había comprado yo ya oiga sí, pues es de las que usan para sembrar, creo yo pues es de esas son ¿a que sí? de esas son sí, pues yo voy a comprarme pitas mi papá me dijo ahí, tengo yo unas me dijo esas ocupadas va, sí, porque ya que están por gustos ahí, bueno bueno, es que estén por gustos, ¿ok? le va a servir para sembrar de nuevo ahí solo no sé si le amarras en medio o no así se quedaban un poquito nomás solo no muy topado tal vez se acabaron ya bueno sí, se estallan algunas pero no todas por el sol bueno, sí, como lo ven amigos ya se terminó lo que es el adorno adornado lo que es para la fiesta y ya pues se espera pues que llegue el momento para hacer todos los movimientos que queda y para darle realidad a la fiesta de cumpleaños ahora sí así quedaron bonito quedó buenísimo allá donde se estalló una allá aquel palo ahí se estalló una donde está esa amarilla donde está ese monte ahí se estalló una de veras que se han estallado alguna si es cierto bueno entonces así fue como se ubicó todo el adorno ahora vamos a esperar un momento entonces ahorita fuimos a jalar lo que son las sillas y las mesas luego pues aquí están todos están aquí ayudando para acomodar las mesas ya en su lugar para esperar el personal más tarde que va a venir a darse un buen almuerzo que tienen preparado una buena comida ahí doña Leidy para sus invitados bueno así como lo pueden ver aquí estamos entonces colocando la silla yo estaba aquí ayudando pero ahorita me puse a grabar que la verdad que se necesita ver el movimiento de las personas las chapicitas también siempre aquí listos y siempre activas Cleidy nomás anda aquí con nosotros ahorita y a Meda y Neily y la cumpleañera también que está al fondo todavía se está dando los últimos toques ahí porque para estar listo en el momento indicado creo que ni una compuesta bien ahí va bueno así en el centro no están poniendo porque ahí como que va a pegar el sol a las meras 12 entonces se está buscando lo que es la sombra también hay que tener las medidas necesarias digo que vamos a poner hasta por allá sí eso es lo único también porque sí vamos a ponerse un poco separadas por la calle ajá sí otras allá por todo el camino vamos a poner una silla porque para que no nos contagiemos bueno la enfermedad aquí ya creo que aquí ya no estaba en la aldea pues no sé en otros lugares tal vez todavía pero tratamos la manera de también de que esto sea pongamos hola ahí está la cumpleañera para que vean ahí pues ya ya está cambiada ya está con su vestido ahí pues como la pueden ver ahí está ella entonces va a empezar a tirar flores y besos al rato vaya para los suscriptores que lo están viendo pues que lo vean porque ahí está ella ya lista y contenta emocionada con lo que le están preparando aquí los papás y también por el suscriptor que la verdad que lo ha apoyado demasiado yo el nombre no sé cómo se llama él Petro ah pues como dijo que él es secreto dijo ah bueno es anónimo bueno entonces es una persona pues la verdad que se le agradece de corazón porque la verdad pues pues no sabemos el nombre pero sí lo que ha dado lo que ha enviado a ella sí es una gran ayuda la verdad que estoy muy contento y agradecido también con él aunque no lo conozca pero estamos felices y gracias por el gesto que se ha dado él a conocer aquí en este lugar pues donde quiera que esté un saludo de parte mía y de parte del canal siempre gracias por mirarnos y nosotros aquí siempre enviándoles sus videos para que nos vean ya casi está terminado está listo ahorita ya sí ya está solo vamos a esperar ya pues que llegue la hora entonces para disfrutar del almuerzo disfrutar del almuerzo y algún pastel si es que va a haber y piñata va a haber piñata bueno bueno entonces sí vamos a esperar al rato y vamos a continuar bueno hasta ahorita no sé qué comida están haciendo no me han dicho nadita nadita entonces voy a ver yo qué comida están preparando aquí adentro las mujeres bueno cuidado porque ahí vengo para acá aquí tenemos a doña Odilia a mí a esta siempre le gusta trabajar con ganas miro yo donde quiera lo veo yo siempre haciendo comidita qué comida está preparando hoy doña Odilia pues primeramente muy buenos días aquí en Guatemala va o buenas tardes en otro lugar o qué sé yo va tenga cada uno de ustedes lo mejor del día fíjense de que pues como mi forma mía va de andar cocinando claro que sí en cada evento que haya siempre lo contratan sí siempre me van a decir entonces aquí pues depende de lo que pide la gente es lo que uno hace porque ellos dijeron que quería un guisadito de carne de res y aquí ya lo estoy haciendo ya le eche el recado aquí ya está la carne tiene papas solo papas porque no se le echa otra cosa porque a veces no se le come y ahí está ya la comida si se ve que está ya está deliciosa la comida ya está ya está rico buenísimo y aquí tengo la sopa de arroz o acompañado con arrocito acompañado con arrocito aquí lo hice con un chilito apio y zanahoria para que salga así coloreteado la receta de doña Udilia la verdad así como lo conocen tía odi tía odi tía odi bueno entonces para las personas que lo ven muchos han preguntado por mi porque dicen que ya no me han visto pues aquí estoy gracias a dios bueno así es entonces estaban preguntando por mi si pues es cierto entonces pero como así me mantengo cocinando en un lado y en otro y así pues claro que sí siempre siempre hay trabajo siempre hay trabajo gracias a dios que ahorita ya se ya se se dio un poquito el trabajo no que estuvimos bastante si sin trabajar pero por una buena causa es cierto por una buena causa porque si no hubiéramos andado allí por lo que tal vez ya no estuviéramos ya no estuviera haciendo comida no pues estuviera haciendo ya en otro lado exacto en el cielo bueno entonces ahí estamos bueno entonces doña Udilia pues ya nos dio su receta entonces gracias a las personas que lo ven pues lo quieren ver pues aquí lo pueden ver en este canal ahora exactamente bueno así es que ya le estamos dando por concluir pues sí empezando vamos no estamos terminando estamos empezando apenas pero sí ya casi vamos llegando al centro de la fiesta porque a las 12 comiendo ya es el centro de la fiesta pues solo vamos a esperar los amigos invitados familia los que van a venir vamos a ver ya vamos a ver vamos a ver no te vas no te vallou nada que ya se van no te vas no te vas no te vas